Entonces, ahora no te vas a comprar alguna antigua, entiendo yo, ni nada... No parece WP Check. No parece WP Check. No, pues empieza indirectamente, perdona, señores. Vale, pues nada, tenemos es... Está ya preparado, ¿no? Lucha SEM es correcto, todo. Andrés EPN contra Utopian. Buah, estaba pintado y tonterito, Andrés. O sea, cuidado ahora porque le puede... Sí, pero por muy bien dado que sea, tiene más daño ahora mismo Utopian. Muy buen backer de Utopian. Otro backer y el fail. Le pone en muy buena posición para escardear. No, ¿lo ha salvado? No, no lo ha salvado, no lo ha salvado. Casi, casi. Inkling, qué cosa más rara. Pues aquí en Madrid, no, aquí Inkling y tú... A ti te dicen Inkling, aquí en Madrid. Y tú piensas, Utopian, automáticamente. Finalmente ha aparecido el segundo hombre. ¿Quién sí? Yo le he puesto segundo hombre. Dos hombres, dos hombres. Me da a mí que es un meme nuevo que se han inventado. Seguro. Bueno... Ahora queremos saber quién es el cuarto. Mixé a Andrés, tiene el edgeguard, busca el... ¿Cómo se llama? El... El... El puño se ha detintado. El puño... De que... Vale, bien. Muy buen name para cancelar el Tatsu de... De Andrés. Y Anko... Bueno, igual. O sea, y falla... Falla el Shoryuken. Este tan Andrés es una bestia. Es el segundo de España, después de Siski. Y... Y... Panda les ideó top 10 de Europa. Claro que es una bestia. Esto no lo parece porque... No acaba de recuperarse. Esa feo. Utopian que me crea yendo por debajo del escenario. Una opción interesante para un poco quitar esa presión del edgeguard. Sexta, pero Andrés que le mete... Downfield, downfield... Y toma... Shoryuken. Vale, jab. Que como sabemos, este jab... De... Demasiado daño. Uff, muy buen spot dodge. Sale muy bien de... Uff. Uff, ese downfield que casi limpea. Sí, 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 sí. Ojito, los combos místicos de Andrés. Muy buenos para Splattershot, para evitar que Andrés se acerque. Y por lo general, estamos viendo muy buen spacing por parte de Utopian. Con Splattershot, con el backer. Y... Y evita que Andrés se acerque. Pero Andrés cuando le entra, le está sacando mucho. En los stage games. Sí, también aprovecha mucho en los stage games. Ya hemos visto que esa primera stock ha sido por un gimp. Uy, y eso ha matado. Vamos a... Pues primer... Primer game para Andrés, ¿no? Para Andrés, oficialmente. Para Andrés, ¿no? Para Andrés, oficialmente. Sí. Eh... No... Esa... Retomando... Me parece muy interesante el comentario que ha hecho... Perdón. Eh... Eh... Te ha hecho de K. Eh... Si tuviera la oportunidad de ir en un torneo mundial con mexicanos y así. Eh... A ver... Claro, pero la cosa es que es muy difícil organizar. Es muy difícil organizar. Para empezar... ¿Dónde se organiza? ¿Se organiza aquí en Europa y que los... mexicanos, si somos que también estás diciendo latinoamericanos, vengan aquí a España? O que España vaya a Latinoamérica. También es... Todo ese follón, ¿sabes? ¿De cuántos players está hablando? Es difícil organizar. Es muy complicado organizar. Sí. Luego también me parece muy interesante... Yo creo que... Porque... Dices... Eh... Los números como... Como un torneo mundial... Pero me parecería interesante más que un torneo mundial un torneo de hispanohablante. Sí. Un torneo de hispanohablante. Exacto. Que sería más interesante porque para un torneo mundial ya te vas a un... Ah... Te lo has hecho. Te vas a un torneo de Estados Unidos y una habilidad de... Mucho estadounidense, pero que es cierto que... Sí, bueno... Eh... Es como 25% méxicos... Eh... 90... El resto... 65% estadounidenses... Y luego... Algún europeo. Básicamente... La Virgen. Y yo pensé que me maté a los pedidos ahora mismo. ¡Ostras! ¡La Virgen! ¡La Virgen! ¿Qué le hizo? ¡Madre Andrés! ¡Un respeto! Bueno, pues nada... Eh... Empieza con una sobreventaja Utopian, básicamente. Pero bueno... Vale, ese ya... Utopian que lo puede remontar, o sea... Nunca hayas aquí, nunca. No, no. Andrés anda a modo toro. Y luego, como comentabais, Andrés... O sea... Eh... Aquí el focus va a ser muy clave, porque el único multi-hit que tiene en el aire... O sea, aquí el focus va a ser clave para landear, porque el único multi-hit que tiene en el aire... Inclin es el Ape. Así que para no landear, pero para salir del edge, el focus va a estar muy bien. ¡Buah! Y la ha pillado un poco con una hitbox mística, pero oye, sirve y mata, y ya está. El enterrador, pero nos... Intiente... Vale, bueno. ¡Uf! ¡Qué buena leída del air dodge! Y muerto. Andrés está muerto. Es que Utopian hay updates... Es que arrega muy bien. Es increíble. La verdad es que... ¡Cuidado de esto! Ya. ¿Dónde te llamas? Ya te digo él. Creo que te hablas de esto. ¡Ah! ¡Hola! 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 El rodel me sorprende que no lo sé tanto y es una buena punish tool, pero... Ya está. Es que ni salen los rayitos. Es que... No te lo esperas porque de repente ¡pum! Estás en la blason. No se ha ido ni los rayitos ni la kill screen. No. ¿Y Ken? ¿Qué ha matado? Puto Ken. Gente, puto Ken. Puto Ken en el... Puto Ken todo el mundo en el chat, venga. La verdad es que sorprendido que... Es como... Entran en el chat y lo ponen y luego llega Ken y te hace un atraco y no lo ponen. Es algo que es curioso, eh. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. Muy bien, Black. Muy bien. Penguin. Jacket. Bienvenido en el chat. Pues así o no. Eh, ¿has visto? ¿Has visto? Están todos ahí calladitos. No, no, no. Pero con la exclamación, por favor. Sí, sí. Pero es que están todos calladitos en el chat, viendo el stream y es como... Venga, todo el mundo puto Ken. Venga, y aparecen todos en masa. Pero bueno, vamos a dejar... ¡Uy! Casi le rompe el escudo a cero. Dejemos el chat porque ya ha comenzado el tercer game, que puede ser el definitario para Andrés. O puede ser el comienzo de un reverse para Ian, que sería cuanto menos histórico, legendario, porque cargarte a un seed uno. Haciendo un reverse... Yo creo que... No sé si se ha visto alguna vez. Vaya local, escudo. Sí, sí. Le ha puesto escudo la casito. Sería... Sería... Igual. Vale. Vale. Y... 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 Lo que acaba de hacer... Y... 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 Buen... Y... Y... Y tenemos Andrés Kike. Que... Recordemos que Kike tiró a Andrés a Luice. Asi que... Oye. Ojo... ¿Estáis perdiendo frames o soy yo, por favor? Decidnos si somos nosotros. Bueno, volviendo a... Si ya está teniendo mala conexión esto. Creo que es ahí abajo donde está el... No lo sé. Voy a por los después rápidos. No, no, es que se fue rápido Utopia. Ah, vale, vale. Comentándoos en el chat si se ve bien el stream. Bueno, muy bien, Jack. Y nada, no he visto ningún GG. Más siendo el canal de Andrés, pues yo creo que sería lo apropiado poner, aunque es... Porque es lo normal. Dicen, ay, ya está, Andrés ha ganado. Un puto Ken me sirve, un puto Ken me sirve, pero bueno, un GG también estaría bastante bien rico. Muy gracias, Pingui. Gracias, a si me gusta. Y mientras esperamos voy a poner la Wave Camp. ¿Qué pasa, familia? Estamos de vuelta el ronacillo. Por aquí. ¿Cuántas horas llevamos? Eh... Desde las 4. Por lo menos yo... Yo sé que tú te has metido. Me he metido una partida después, sí. Una o dos partidas después. Como a las y media o a las 5, pero vamos, por lo menos dos horas. No, dos horas no, tres. Yo por lo menos tres y tú cuatro. Sí. Si es que... Sí. ¿Cómo carregamos este torneo? O sea, ahí es que me está escribiendo la familia y hay que responder. Buah, yo ni me he negado, la verdad. Pues me ha suelado un poco la verdad. Nada. Yo quiero mucho en el torneo. Pero no tengo nada importante por lo que... No, pues nada. No sé. Ah... Esca ha vuelto... Ah, no, vale, vale, ya he entendido. MVP, ¿ves? Es que 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 es un hombre sabio. Es un hombre con valores. Yo cuando me he ido hace dos horas ya estáis metidos. Pues entonces sí, vamos aquí mucho tiempo. No, 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 tú llevas aquí desde las cuatro, un poquito más tarde, porque a las cuatro no había nadie aquí. Yo me... No, yo me he tirado a las cuatro tan pronto, como se ha reiniciado la verdad que yo me he tirado. O sea, te hago el top... Yo llevo el top 16 entero aquí, de tío. Pues tú llevas cuatro horas y yo tres. ¿Tienen un canal de Twitch? Yo no, pero tarde o temprano me plantaré crear uno. Pero ahora mismo no, porque tampoco he creado universidad. Yo no, pero tarde o temprano me plantaré.